Hola gente, mi nombre es Gerardo Priscuolo, soy animador de Procreate Dreams y voy a mostrar cómo restauramos en este pequeño short o pequeño video, cómo restauré el video de Hijitus, que es un dibujito argentino. Este pequeño fragmento que voy a mostrar ahora es solamente un resumen del que va a estar también ahí colgado, que es de una hora y media, aunque el trabajo llevó una semana, de cómo se hizo todo el proceso de redibujación o no sé, tiene nombre si es restaurar o mejorar, nada. Todo lo que usé estaba en el programa Procreate Dreams, un montón de técnicas. Durante este periodo de esta semana hubo un update que ayudó muchísimo a mejorar todo el proceso para poder hacer sombras, para poder cambiar los layers de posición, bastantes cosas. Pero bueno, lo importante es que acá este pequeño proceso que estoy mostrando de dos minutos es un fragmento de todo el proceso que va a estar subido para los más, los que les guste ver cómo se hizo cada cosa, poder verlos ahí. Aunque en el de proceso de una hora y media es un resumen de toda la semana, ¿no? De 8 horas diarias de trabajo para hacer el corto este. Que ya le digo, es un pequeño fragmento. En el final está la comparativa de los dos, de cómo era y cómo quedó. Sabemos que es un dibujito de muchos años, de los años a fines de los 50, principios de los 60, que estaba en blanco y negro. No hay una versión en color. Por eso se me ocurrió agarrar esta versión que estaba subida en blanco y negro tan vieja y volver a hacerla utilizando casi todas las mismas cosas. Así que bueno, espero que lo disfruten. Aquí está el corto. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ayúdenme a entrar dentro del robot. ¡Adentro! ¡Ah, el pibe! Lo agarré. ¡Papitos! ¡Átenlo! Después nos ocuparemos de él. Ya lo atamos, jefe. ¡Vamos! ¡Al banco! Voy a tocar el timbre para que abran. ¡Tonto! ¿Para qué crees que hemos traído a Trucu? ¡Adentro, muchacho! Bueno, ayúdenme a entrar dentro del robot. ¡Adentro! ¡Ah, el pibe! Lo agarré. ¡Papitos! ¡Átenlo! Después nos ocuparemos de él. Ya lo atamos, jefe. ¡Vamos! ¡Al banco! Voy a tocar el timbre para que abran. ¡Tonto! ¿Para qué crees que hemos traído a Trucu? ¡Adentro, muchacho!